¡Vamos! 14! ¡Escente! Escentemos. Llega! Llega fuerte. Llega con los abdominales. ¡Chuñones! ¡Lián! ¡Chuñones! ¡Lián! ¡Hace! ¡Dos jugadores! ¡Hacibas! ¡Bien, hijo! ¡Puñones! ¡Hacibas! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! Muy bien. ¿Viva, viva? ¡Viva, viva! Vamos a ver, sigue. ¡Libre, Juntás! ¡A suelos, Juntás! ¡Nibre! ¡Aquí! 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 ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Vinca a los pilones! ¡Adrián! ¡Qué alito, 16! ¡Y el último que es... ¡Acavedor! ¡Otra vez! ¡Semparados de Manolo! ¡Semparados de Manolo! ¡No! ¡Distancia! 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 ¡Aquí!